Banda se salió de control este pedo Mi pedo Llevamos dos horas esperando Llevamos Ya queremos entrar Entonces la banda se volvió loca Se va a hacer un desmadre ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días ¿Qué onda Memo? ¿Cómo estás? Todo bien De vuelta en el canal Ya saben, tenemos el video donde hizo el custom Pueden ir a verlo, pueden ir a darle Acá el saludote y decirle Gracias perro por tu trabajo Carnal, ¿Cómo te vas a pasar hoy? Vamos a disfrutar de este gran evento De Hot Wheels Amigos, venimos llegando y se ven unas navesotas Se ven unas chuladotas Tres motores buenos Va a estar chulo y les voy a dar una pinche demostración Vamos a ver buenas naves Ustedes saben que en este canal grabamos de Tokio Honda y Kawasaki Pero hoy va a ser un muy buen video Chequen el té ¿Qué onda? Estamos aquí con Marvin ¿Cómo están amigos? Vimos tus historias, vimos lo que te llego ¿Qué tal? Muchas gracias No, bien Mira voy llegando El asunto es que hay mucha gente Pero pinta para estar muy bueno Y pues aquí ya La que hay un informado Es esta No, muchas gracias No, no lo digas así ¿Querés? Pues regalarnos tu contenido Hemos seguido tus pasos Este canal está lleno de cosas Chido Nos falta el impulso que sabes Pero no dale Es constancia, es constancia Dele Banda un saludote para este compa Y nos vemos No dejen de favoreccionar Güey, gracias Chido bro Chido bro Banda Ahí estuvo Vayan a ver sus videos Nesta Quiero un chingo de cosas Bien perra ese cabrón Y pues Hay que seguirla cotorreando Espero Que podamos grabar con el cuca Espero Vayan a ver sus videos El señor elegante vendedor de auto Que feo chino ¿Cómo estás? Muy bien Estamos chingones Gracias por regalarnos Este pequeño espacio ¿Cómo ha sido tu experiencia? Muy chingona La verdad es que Estamos creciendo Bastante chingón Se están llegando Dejando caer Bastantes buenas naves Y pues ahí van Creciendo poco a poco Los proyectos A gusto No me imagino Que tuvieras ojo verde Güey Un poquito No, no es popiliente Que bueno Güey Gracias por regalarnos Este pinche momentazo Vas para arriba Vamos Vamos Para arriba obviamente El conocimiento De las naves Lo que haces en su taller Mucho chingón Güey Pues mira Gracias, gracias Contorreatela chingón Gracias por venir Güey No pensé que ibas a ver Gracias Chido güey ¿Qué pasó bro? ¿Cómo estás? No estaba bien aquí Te juro que cuando llegaste Pensé que nos ibas a robar No, no es cierto Tiene el celular y la mano Ya no lo traigo Güey Platícame ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ya le pregunté al chino Que está bien bonito El chino sí Chingones ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia? O sea, yo sé que te sienta peado Cuando trabajas en lo que te gusta Que es todo el trabajo Es un gusto O sea ¿Le pones amorcito? ¿Es el amor a los carros? Sí, así es Lo voy a decir Me siento que me estás haciendo el amor Con tu mirada Sí, te estoy seduciendo Sí, güey Es para que no sientas Cuando saque la cartera Y el celular Ah, bueno, está bien Güey Ah, ya no traigo nada No traigo calzones Güey, muchas gracias Gracias por estar con nosotros Alta, gracias Gusto Otra pregunta Última pregunta De tu taller anterior, güey A este ¿Cómo te ha sentido? Sí, casi con palabras O sea, aquí tienes Voz y voto Yo te veo, güey Yo te veo Te veo bien contento Mucho ambiador, güey Otra actitud Así es Ya lo ando conquistando Ya lo ando conquistando Pero es que no tiene chinos como tú Sí Banda, se salió de control este pedo Y pedo Llevamos dos horas esperando Llevamos Ya queremos entrar Entonces, miren la banda Se volvió loca Se va a hacer un desmadre Se va a hacer un desmadre No se va a poder hacer nada Y va a haber pedo Entonces, vamos a ver ¿Qué pedo? Ya sí son Lo logramos Entramos a la ñera Pero entramos O sea, hicieron un merequetengue La verdad No está chido que hagamos esto Pero Ya se habían pasado ¿Qué tranza? Dos horas ahí esperando Pues no Papá, también queremos disfrutar del evento Entonces, pues Infraganti Vamos a disfrutar de unas buenas naves Vamos a darle buenas tomas Vamos a darle, amigos Ni pedo Neta Que no queríamos entrar así Pero Así se presentó la circunstancia ¡Suscríbete al canal! Amigos, chéquense este bochito Está mejor que el bochido ¡Mamá! 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 ¡Ah, se mueve! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ah, se mueve! porque vino bastante gente de este lado, pero ya me di cuenta porque el pequeño gran problema de este pedo grabar es que toda la gente quiere ver algún carro salvaje y que sea papá, papá, chiquita de la barricada Lucas, saluda a mi cámara, saludo perro es ganancia amigos, vean este carro, wow, está increíble ay, perdón, ya te arruiné la foto está, ya se cuenta que acabas de salir de una matanza zombie tu carro ya se ha bien madreado, ya tiene la última batalla y la batalla de él es sobrevivir el bochizo, está haciendo sentidos ese ciclo es de mi hija amigos, vean eso es una tortura para el que vaya manejando pobre Mario Bros, después de tantos años está rifado, yo lo reemplazaría por el bochito de custom mira, por si quieres ir a Caguamián y ahora hay su... no, está chido, está muy perro me retracto con todos los que tienen carros viejos pero este sí se la voló realmente les recuerdo a todos los invitados que la salida es el lado contrario a donde está el acceso obviamente, el lado izquierdo frente a Walmart es la salida frente a Walmart, el lado izquierdo es la salida para aquellos que ya hayan visto toda esta gran exhibición de Hot Wheels Legends la salida es el lado IS unaакá! esta... entre 2 recuerda! acá está el precio con el contador este es el resultado aquí está el número overload se correcta este es el tuyo Está fiscal aparte del bodies aquí está esfuerzo aquí está wykor! como enviar recession lancer, todo asculpe Barre acá está ắt ¿ pomade P100 aquí está más Ahí podemos ver la cajita de Hot Wheels, ahí andando. No puede ser un evento de carros si no hay carros chiquitos. Entonces, eso está chido porque mucha banda está comprando bastantes carros. Están pasando Hot Wheels y están abriendo muchas cargas. Entonces, eso está chido porque vienes, disfruta tus carros y te puede hacer de buena chuleta. Entonces, está chido. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, pues hemos llegado al final del video Creo que se salió un poquito de control Se empezaron a desordenar Mucho las filas, las vallas las empezaron a romper Empezaron a ser mucho desastre Esto se convirtió en un mundo de gente Estuvo padre porque vimos bastantes carros ¿Qué te pareció? ¿Crees que podamos mejorar para el próximo evento? Como tener más orden y respetar más las filas Ojalá, claro, porque sí, mucho desorden Sí, es un mundo de gente Ya no podías tomarte una foto a gusto Ya no podías ver Pero bueno, independientemente de todo esto Estuvo muy padre, la controlamos muy a gusto Había muchas actividades, bueno, como tres, ¿no? Vimos bastantes carritos Vimos a personas que nos agradaban Por mi parte ha sido a todos, amigos Espero que te lo hayas pasado chido Chingón Gracias Memo Porque saben que Memo viene desde Toluca Entonces, espero que te lo hayas pasado chingón ¿Va? Nos vemos en el próximo video No olvides suscribirse y seguirnos en el Instagram Adiós Amigos, hicimos una pequeña parada en Walmart Para ir al baño Pero miren Acaba de llegar Neta, créanme que veníamos correteando a la chica que traía la tarima La veníamos correteando y miren toda la banda Miren, me armé Piezas sencillas, ¿no? No me armé algo tan duro Pero miren ahí toda la banda Lo que hace un carro, ¿ah? Ha, ha No me armé algo tan duro